Muchísimas gracias a todas las personas que han confiado. La alcaldesa presidenta del Ayuntamiento de Ingenio, Ana Hernández, ha firmado en la mañana de este martes el correspondiente decreto para conferir las delegaciones a los diferentes concejales y concejalas del Grupo de Gobierno. En este sentido, Víctor Manuel Vega Sánchez dirigirá las áreas de Economía y Hacienda, Contratación y Régimen Interior, Elena Suárez Pérez, las de Recursos Humanos, Presidencia, Igualdad y Servicios Sociales. Mario Ramírez Santana llevará las concejalías de Deportes y Participación Ciudadana. Lorena Quintana Hernández se encargará de las áreas de Festejo, Solidaridad, Educación, a la que se ascriben las bibliotecas y la Escuela Municipal de Danza, Escuelas Infantiles y Accesibilidad. Antonio Ramón Tejera Sánchez será el concejal delegado de Nuevas Tecnologías, Desarrollo Etnográfico y Patrimonio Cultural, Plan de Barrios, Parques y Jardines y Victoria Santana Artiles está al frente de las concejalías de Urbanismo, Planificación Estratégica y Patrimonio. Además, Minerva Artiles Castellano dirigirá las concejalías de Salud Pública, Consumo, Cultura y Playas. Domingo González Romero, las de Desarrollo Local, Empleo, a la que se adscribe la Fundación para la Promoción del Empleo, Formación Profesional y el Movimiento Cooperativo, Movilidad y Asuntos Aeroportuarios y Carmelo Pérez González llevará vías y obras, servicios públicos, medio ambiente y parque móvil. Catalina Sánchez Ramírez dirigirá las concejalías de Industria, Comercio, Artesanía, Mayores, Agricultura y Ganadería, mientras que Pilar Arbelo Ruano, Turismo, Vivienda y Juventud. Finalmente, se adscriben directamente a la Alcaldía Presidencia la gestión de los servicios correspondientes a seguridad y emergencias, policía, tráfico y protección civil, así como medios de comunicación.